Mirá lo que le cuesta en primera Mirá, mirá, mirá No sube, no sube Nunca pasó esto con Eros De que haya calentado tanto Y la aceleraba y no subía ¿Está perdiendo agua? Si, pero por esta manguera Se le está haciendo para atrás Che, ¿qué onda? Por otro lado No, por el otro Ay Dios No, no Me voy a meter un infarto Buen día ¿Todo bien? Estamos limpiando el vidrio de Eros Porque hace poquito llovió acá En Humahuaca Estamos yendo al Hornocal Con amigos Si, así que bueno Hicimos todos los preparativos ya Y nos vamos con los chicos de la Arlequina Pero esta vez ellos vienen en Eros Si Y nos vamos con los chicos de ojos de unos viajeros Que los conocemos ¿Hace cuánto que los conocemos a los chicos? Más de dos años Fueron los primeros que nos albergaron en una casa Cuando recién salimos En realidad no salimos de viajes Sino salimos de vacaciones Si A instalar el panel solar Para el lado de Córdoba Y nos alojaron en su casa Y miren Es una megi de Eros La tienen hermosa Mirá, tienen un toldito Bueno, así que Nos vamos con dos caños Ya está el mate listo Igual, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un té de coca Porque estamos Bueno, no Vamos a subir como a otro mil y pico Y ya me apuné tan solo a pensarlo ¿Vos tenés miedo de apunarte? Si, tengo mucho miedo de apunarme Y el té de coca sirve mucho para no apunarse ¿Santi querés venir? ¿Te pusiste coca ya? Si Ah bueno, Santi ya está preparado Para la altura ¿Te da miedo apunarte también? Si, mejor para venir que curar ¿Y llevas coca? Si Y en el mate y todo Ah listo, ahí está Puse coca en el sándwich Vamos a poner coca Bueno, ¿qué vamos a meter el mate? Bueno, acabo de cortar un tecito de coca A ver, a ver Ah, es un té de coca esto Tiene coca molida dentro Y se lo tiramos acá Ah, va directamente ahí al mate Si Si, directo ahí en el mate Pero Otro Sobrecito lo voy a usar para tomar un tecito Ah, ahora está bien Dicen que no hay que ponerle ni azúcar ni edulcorante Buenísimo, pero bueno Y también vamos a bajar coca Que se deja un aliento que no se acerque nadie porque muere Pero re bajo Acá estamos con Alan, que es el dueño de la Mechi Melliza de acá al lado ¿Y qué nos estabas contando recién? Que me asustó bastante Son noticias No sé si buenas, malas o qué Pero recién un señor de Córdoba que está viajando en una combi también Que tiene una moto, un atornado No pudo subir a Hornocal porque la moto se le paró Faltando 1500 metros más o menos Si se pegó de vuelta Si Me dice que se pone muy empinado, pero bueno Será cuestión de Despacito, en primera Y cuando levante temperatura, costado Claro Abrir motor ¿Vos va? Yo voy Listo Yo voy, no sé ustedes, ¿ustedes vienen? Si Qué confianza le tenés vos al AMB 180 100% Si no, no iría 100% Vamos a llegar Vamos a llegar Me gusta esa actitud Posta que dice que se pone real Bueno, no importa, hay que poner en primera y... Y le vamos a dar Sí Hay que darle, hay que darle Ay Dios mío, yo te digo, tengo un miedo, pero bueno, yo también confío en la AMB 180 Así que confío más en la camioneta que en mí Veinte minutos después Bueno, ya arrancamos, los chicos dos fueron unos viajeros Están ahí adelante Van primero Nosotros vamos atrás Igual nosotros llevamos carga Nosotros llevamos carga hoy Bueno, venimos Todos los kilómetros son en subida Y ahora creo que vienen en subida muy muy pronunciada Yo me puse recién un poco de coca en la boca porque sentí un pequeño malestar Todo por ahí Pingui 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 Vamos a tener que subir hasta allá Una subida bastante pronunciada Pero bueno, tenemos a nuestro conejillo de indias Al animagi Si ellos pueden, nosotros podemos, no? Sí Es como ver a Eros en el futuro Bueno, estamos entrando en la subida Ustedes que dicen, sube o no sube Eros? Sí Eros y la re van Una locura Amor, estamos subiendo en primera, en segunda En primera, más o menos hace 5 kilómetros que venimos en primera Perfecto Y la temperatura está clavada en 80, re bien Sí Sigue subiendo No podemos creer como no paramos de subir Y este último tramo, que esperemos que sea el último Es como, la subida es así Y acá dijimos, bueno esa es la última subida Pero no, se viene otra, mirá esa Otra, esa de ahí Yo creo que esa tiene que ser la última Venimos diciendo eso hace un rato largo Mirá lo que le cuesta en primera Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá No sube, no sube, no sube No sube, no sube No sube, estoy en primera de mango No sube Y a Alan capaz que frenó por eso No sube No sube No puede creerlo No puedo creerlo Sí, apaga el motor Mirá Mirá el motor Mirá Llegó más de 80 ahí, eh Se ve que Alan Llegó más de 80, no? Sí Voy a dejar acá regulando un poquito Y Alan, será que habrán frenado por lo mismo? Sí, seguro Ahí No, este camino es re heavy O sea, mucha subida, mucha presión Porque estamos muy alto Inédito Nunca pasó esto con Eros De que haya calentado tanto Tanto y la aceleraba y no subía Es decir, le costaba Vos, 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 recién acá Puedes dejarla Y me molesta que esté muy alto en temperatura No, está altísimo O sea, está más alto que lo que recién mostraste Sí No sé si apagarla o... Es que me miedo apagarla después que no prenda Sí Voy a bajar para mostrar un poco a dónde nos quedamos Mirá, este colectivo va de Umahuaca a Iruya Este colectivo sí que se la banca, eh ¿Cómo venís buscando el aire? Subiendo allá te cagás gitano Mejor no subo entonces Sí, todo está re áspero Porque allá quedaron los chicos ¿Qué onda? ¿Calentó? Sí, re También ¿También? Increíble Mirá si eran mellizas, ¿no? ¿Viste? Paridas por el mismo fabricante Claro ¿Te lo das de cuña? Sí, sí Un montón ahí Verón ¿Estás perdiendo agua? Sí, pierde un poquito de agua Pero por esta manguera Sí, por la manguera ¿Se salió? No, no, esta manguera es la manguera Cuando llega una presión muy grande de agua Retorna por acá y se escapa Ah, ahí va Es para que nivele el agua Está bien, pierde por acá ¿Y tendrá agua, Che? ¿No se habrá perdido mucho? Sí, bueno A más presión pierde más agua Bueno, estamos a 5 km de llegar Y esta es la ruta provincial número 79 Y es acá donde nos quedamos Estamos a muy poquito de llegar Pero... Bueno, entre que Eros perdió agua Entre que estamos en la altura Y que calentó el motor Va a haber que esperar Ya son las 12 y 20 Y salimos más o menos a las 10 y media de la mañana Son pocos kilómetros para llegar Pero lo que tiene es que como es en subida Vas muy lento Uff Y se siente la altura, eh No duro Ahí no saben para dónde ir Ay Subió una sola Subió una sola y quedó ahí Quedó re sola Ahí sube, ahí sube, ahí sube Vamos a titular esta subida como... La subida de la muerte La subida de la muerte La subida de la muerte Otro más quedó ahí Y allá adelante también frenó También No... Me muero Me muero si también le calentó Como dicen los chicos Tenemos que ponernos a vender acá Agua caliente Cafecito Sanguchito Sanguchito Sanguchito, sí O lo que podemos vender, ¿sabes qué? Agua destilada Agua destilada Y sigue más de 80 El problema queda arrancar y subir la cuesta con esta temperatura Y si sigue subiendo más, bueno frenar otra vez Se le está yendo para atrás ¿Qué pasa? Se le está yendo para atrás No le arranca, no le arranca O no le... ¿Qué pasó? No sube No sube No sube Por eso vamos haciendo marcha atrás No boludo Está re picante No No Me voy a poner un poco más plano Y voy a encararla con más... Con más velocidad Porque aparte Viste que hoy cuando pasó el bondi El bondi pasó a las chapas Sí O sea, una vez que agarrá vuelo Frenar No, frenar no es opción Porque después le cuesta mucho salir de abajo de la chaca ¿Qué voy a poner? La voy a poner más o menos acá al lado ¿Voy probaste acelerar? No, no probé Si a ellos les pasó eso, a nosotros nos va a pasar lo mismo Mirá unos metros Oye, me da una cosa que no les suba No lo puedo creer Pensé que el motor de la M180 era infalible No Invencible Claro Esto es aventura extrema boludo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Bueno, ahora toca el turno de Eros Vamos a Eros Boludo, increíble esto Nunca había pasado Bueno, a ver Si sube Si Oh, mamá Sube, sube, sube Sube Vamos, 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 vamos Vamos Hay que subir hasta allá arriba Fer, eh De un tirón Boludo, así baja más la temperatura que estando quieto Está bajando la temperatura más Sí Se le paró de nuevo Y le sale humo negro No, 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 no ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Se apagó? Vale, vale, vale Mantenle, mandenle, mandenle Suba Suba, suba, suba Sí, suba, si puedo Ya, mira, mira No, no, no Vamos, vamos ¡Ay, dale boludo! Se apaga ¿Se apagó, eh? Sí, ¿no podés tirarte acá? Para afiar a los chicos Sí, acá sí, acá sí Acá sí Acá sí Ya ahí no, ahí no podía No, 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 no No, 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 no Dejamos aire estacionado ahí Prendido Ay, 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 ah Dejamos aire estacionado ahí Prendido Ay, ay, ay Hay una rueda ahí ahora Se pone re picante la subida ¡Mal! No, ahí sale, ahí sale ¿Cuándo hace que les sirva? Sí ¿Igual viene el autor? Sí Bueno, vamos a esperar que pase Ahí, girá, girá poquito Dale, dale, dale Ahí salió, salió ¡Ah! ¡A vos! Levanta el tronco No suba atrás, cayó Nosotros le hacemos dedos Y subimos con este Qué con la chata acá Pero subí con nosotros Suban con nosotros No, pero le vamos a subir mucho peso a la chata de ustedes No Me parece, no sé Hacemos todo dedos, tío Y si no hacemos todeo, que no quieran, pero dije usted que pudiera subir un poco más ahí. Sí, pero ahí no hay, ahí se me murió, ahí se me murió, ahí se me murió, ahí se me murió. Yo lo voy a hacer para atrás y voy a agarrar el piso. ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Ay Dios! ¡No, no, no! ¡Por el otro! ¡Ay Dios! ¡No, no, me voy a morir de un infarto! ¡Ahí, seguí! Bueno, es la prueba de fuego, ¿eh? A ver si puede subir. ¡Vale, vale, seguí, seguí! ¡Ahí subió, ahí subió, ahí subió! ¡No, increíble! Ahí te das cuenta como la misma camioneta puede reaccionar totalmente diferente a la misma situación. Lo que te das cuenta es que la altura es terrible para los vehículos, terrible. Bueno, esa es la prueba de fuego. Sí, ya está, esa es la prueba de fuego. ¡Vamos, boludo, parece un avión! ¡Vamos, boludo, parece un avión! ¡Escuchá! La voy a acelerar desde acá, ¿eh? Sí, sí. ¿Vamos a la segunda? ¡No! ¡Ah, corito! ¡No! No, a esta revolución sube. El tema es cuando baja mucho la revolución. ¡Vamos, acá hay bajada, acá hay bajada! ¡Vamos, la bajadita! ¡Qué bien que viene! Está el mango, está el mango en primera. ¡Vamos, Eros, vamos! Parece que el motor se va a salir. No, lo alto que estamos, boludo. Mal, o sea, estamos muy alto. 4.040. ¡Re correros! ¡4.040! Es un montón. Estamos muy alto. ¡Bum! Estoy emocionada en este momento. ¿Por qué? Sí, porque es tremendo la fuerza que tiene el motor. Mal, mal. Estaba muy sebajo. Mira lo que es esto. Amigos, me quedé solo adentro de Eros. No saben lo complicado que es este camino. No es un camino sencillo para nada. Yo pensaba que era muy sencillo y lo subestimé. Bueno, los chicos se quedaron otra vez atrás. Ahí están bajando las chicas a ver qué pasó. Y Santi también. Y nada. La verdad que es terrible el camino. Terrible el camino. No esperaba que sea así. Y bueno, ahora voy a bajar yo también a ver qué pasa. Porque este tramo de acá, el último que hicimos, falta un kilómetro solamente para llegar al hornocal. Es demasiado potente. Es muy empinado. Mucho ripio suelto y muchos pocitos. Entonces, cada vez que se despega la camioneta del piso, hace menos fricción. Uy, se levantó mucho viento. No, no, no. Terrible el viento que se levantó. Algo se voló. Nada, voy a parar de filmar y seguramente nos veamos arriba. Esperemos. Ahí pasó, ahí pasó. Bueno, después de tanto esfuerzo... ¡Lo logramos, amigos! No puedo creer, estoy recontra emocionado. Recontra emocionado. Posta de Eros se la re bancó. Se la re bancó. Es un recontra fierro. Mal. Estoy emocionada también. Mal. Vamos a mostrarles al increíble lugar en el que acabamos de llegar. No lo van a poder creer. Bienvenidos al hornocal. No hay viento. Estamos como queremos acá, Fernan. ¿Qué es esto? No, no se puede creer. Miren lo que es esto. Este es el famoso cerro de los 14 colores. Según dice la gente, sí. La verdad que yo todavía no puedo creer dónde estamos, Fer. Mal. Es súper archimega recomendable venir acá, a pesar del camino que es un poco complicado. Lo re vale. Estamos bastante cansados. Estamos yendo muy lento, pero muy lento. Mirá, yo me voy como balanceando para un lado y para el otro. Y me agito demasiado al hablar. Sí, estás comiéndote cansado. Sí, no. Recién comimos unos sanguchitos ahí con los chicos. Y masticás. Y por ahí viste que uno, como cuando mastica o está tragando, se olvida de respirar. ¿No? Y te ahogás. Hay que tener mucho respeto a la altura, la verdad. Sí. Acá hay dos camionetas 4x4. Allá hay auto 0 kilómetros, autos nuevos. Más autos nuevos. Camionetas 4x4. Allá hay autos nuevos. Una Sprinter. Y los autos más viejos que vinieron acá son Eros y la chata de los chicos de ojos de unos viajeros, que son las MB 180, modelo 94. Vinieron acá, treparon. La verdad, unos caños. Estamos recontra, pero recontra agradecidos a Eros de traernos hasta acá. Bueno, un momento parecía que no subía, porque la verdad es que la subida, la falta de oxígeno, era mucho. Pero subió y fue emocionante. Realmente es como que decís, mi casa, mi casa llega acá. Mi casa llega al Hornocal, en Jujuy. Es una locura. La emoción que te da, yo tenía la piel de gallina. Sí, sí, sí. Hasta Santi se emocionó. Sí, hasta los chicos también se emocionaron. Decían, qué caño, qué ceros. Y aplaudíamos. No, la verdad que es muy emocionante. Porque obviamente que uno cuando viene con un vehículo nuevo, más o menos que ya sabe que es más seguro que llega. Aún así puede no llegar tranquilamente. Sí. Pero al ser viejito, viste, como que decís, yo qué sé. Capaz que no llegás. No, no, no. Pero la verdad que estamos recontra agradecidos a Eros, la MB, la verdad. Le elegiríamos, muchas veces nos preguntan. ¿Elegirían viajar con una MB 180? Lo elegiríamos una y mil veces. Sí, sí, sí. Obviamente que hay gente que está buscando una MB 180 para hacer un viaje. Y nosotros decimos, fíjense que esté bien de motor, de chapa y todo eso, ¿no? Claro. Porque hay algunas que están hechas. Pero por suerte tenemos baño acá, Fer. Sí, voy a ir al baño de Eros. Todo bien. ¿Por qué? Porque tengo mi baño. A ver, mirá, dice caballeros. Y acá dibujaron, al parecer, a una persona con pollera. Se supone que es para mujeres. Así que, ¿vamos a ver de mujeres? No, no, no. Hay de lor y moscas. Uh, no, terrible. No, no, no puedo entrar, no. A ver, hombre. No voy a entrar de mujeres. Ah, bueno, bien. ¿Qué hay? Y un pozo para hacer pis. Bueno, llegamos hasta acá, que hay un domo donde se venden artesanías. Al lado hay un lugar donde venden tortas, las mismas tortas rellenas que vivimos siempre por todo el norte. Acá están 300 pesos. 200. ¿200 pesos está? Ah, mirá, 200 pesos un poquito más cara, pero estás en el horno cal. Claro. Y lo que quiero decir es una cosa que lo vengo pensando hace un montón de tiempo es, qué linda que sos argentina. Bueno, acá estoy luciendo una campera que me prestó Magui. Es muy canchera esta campera, me voy a sacar unas buenas fotos. Y ahora vamos a ir a caminar. Una caminera corta, Fer. Sí, supuestamente son dos cuadras, pero ¿entienden que caminar tres pasos acá te deja sin aire como si fuera que corriste 50 kilómetros? ¿Vos cómo estás, Magui? No, también caminé hasta acá. Pero bueno, ahora vamos a coquear. Sí, yo estoy re coqueando ya, es como que soy norteña de lo que coqueo. Hasta allá ni asco me da. Bueno, ya la bajadita terminó. Y se empieza a apreciar una vista del horno cal increíble. Está dando el sol con todo y la verdad que está haciendo bastante calor. Yo pensé que iba a haber mucho viento. Nos habían dicho de que toda esta zona tiene mucho viento al estar en la altura. Pero la verdad es que ahora, justo ahora, no hay nada de viento. Lo que sí es muy cansador caminar acá. Pero lo vale. La verdad es que vale todo este paisaje. Miren lo que es. Y bueno amigos, con el horno cal de fondo. Ahí están volviendo los chicos. Yo también estoy volviendo. La verdad es que este lugar me sacó las palabras. No esperaba verlo. No esperaba que sea así. Todo el mundo nos decía vayan al horno cal. Pero no me lo imaginaba que sea así. El paisaje que hay acá. Cómo se formó esto. La verdad que es mágico. Es una formación de 140 millones de años. Yo siempre digo, esto está en Argentina. Y tenemos la suerte de tenerlo acá. Así que los argentinos y a los que nos visitan. Traten de venir a este lugar. Que es algo mágico en la naturaleza. Costó. Costó venir acá. Lo sabemos. No fue fácil. Pero vale la pena. Vamos a ver si arranca. Mirá. Ah boludo, lo que es la altura. No arrancó, listo. Emprendemos el regreso. Bueno, ya estamos bajando. Estamos en un mirador que a la ida no fuimos. Porque Eros venía embalado por esa subida que viene ahí. Y no podemos frenar. Y ahora frenamos. Y vamos a pegar un sticker en un cartelito. Así cuando ustedes vengan para acá se acuerdan de nosotros. Qué paisaje. ¿Qué es esto? Este es el camino que va hasta Humahuaca. Y Humahuaca lo vemos allá al fondo. No se va a ver porque está el sol. Pero bueno, ahora queda toda la bajadita. Bueno, Fer, ¿qué estás haciendo acá? Porque yo te veo con un montón de banderas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Estamos preparando las banderas porque estamos muy próximos a cruzar de país. ¿Lo lograremos? Esperemos que sí. No se pueden perder los próximos videos porque les vamos a estar contando a ver si pudimos ingresar a nuestro hermoso país vecino, Bolivia. Así que bueno amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta a este video que nos ayuda un montón. Porque si ustedes activan la campanita les va a estar avisando cada vez que subimos un nuevo video. Muy muy importante. Y no se pueden perder los próximos. Nos vemos.